Con izamiento de la bandera bicentenario, autoridades conmemoraron el asalto y toma del Morro de Arica. A primera hora de este 7 de junio, el Intendente Roberto Erpel lideró junto al General de Brigada Luis Cuellar y el Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, el izamiento de la bandera bicentenario en el Morro de Arica. La verdad las cosas para los que hemos nacido, hemos sido criados, hemos formado nuestras familias y para los que también han sido parte y han sido acogidos y abrigados por esta ciudad, esta es una fecha muy especial y muy significativa. En homenaje también al coraje de los soldados en este 7 de junio y donde acostumbrábamos, acostumbrábamos como ariqueños, como parinacotenses, celebrarnos con la alegoría acá en nuestro peñón histórico. También recuerden ustedes que durante un mes teníamos nuestro campeonato nacional de cueca. Cuando compartíamos con la familia bajo este histórico peñón, este desfile donde toda la ciudadanía, toda la ciudadanía le rendía un homenaje. Los tiempos de la pandemia no han cambiado, no han cambiado la forma de actuar, la forma de celebrar, la forma de conmemorar. Y hoy aprovechar esta oportunidad también, con este coraje que tuvieron nuestros soldados del séptimo de línea, del cuarto de línea, nuestros soldados también que estuvieron combatiendo todo el día y por qué no decirlo también, la valentía de los soldados peruanos que también estaban en esta gran lucha por conquistar este peñón histórico. Es también el día de la infantería chilena, como un reconocimiento a aquellos infantes del tercero y del cuarto de línea que tal como lo dijo el coronel Araya hoy día a punta de corvo, de sable y de bayoneta, conquistaron este peñón histórico. Pero también es justo reconocer y dar las gracias al Altísimo por tener esta oportunidad de poder conmemorar el día de Arica en un lugar de las glorias de nuestra ciudad y al mismo tiempo el hacer la misma conexión que hizo recién en la locución el comandante de la brigada porque en ese entonces también habían enfermedades, también había, no una pandemia, pero había males que afectaban no solo por la guerra, existía la plaga del dengue, existía la malaria y también junto con sepultar y dar la cristiana sepultura a los caídos de ambos ejércitos, también los médicos y el personal de la salud de ese entonces, pese a tener una precaria organización en colaboración con los mismos soldados, están haciendo prácticamente, guardando las proporciones por cierto, lo que estamos haciendo hoy día que es combatir una malaria. Posteriormente las autoridades se trasladaron al Monumento del Soldado Desconocido donde se realizó la colocación de ofrendas florales. De esta forma hemos llegado al final de las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. Bienes. Bienes. Gracias.